Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo por fin el vídeo de reaccionando equipos de la liga de FIFA Mobile Se que muchos de vosotros teniais un montón de ganas, pero que un montón de ganas de que subiera ya este vídeo Porque ya hace, buah, hace bastante que os lo prometí, o sea, estaba en deuda con vosotros Y hoy por fin lo tenemos aquí Así que básicamente lo que voy a hacer es reaccionar a los equipos de los usuarios más activos de la liga de FIFA Mobile La liga de Gandía 10 Mobile Le digo que pues si sois activos en FIFA Mobile y tenéis un equipo pues bastante bueno, bastante decente Podéis intentar entrar, siempre y cuando la liga no esté llena Así que chicos, vamos allá, vamos con el vídeo Porque tengo muchas ganas de volver a reaccionar a vuestros equipos Porque hace bastante tiempo que no lo hago Dentro de equipos Vale chicos, ya estamos aquí en FIFA Mobile Nos dirigimos a la liga, la liga de Gandía 10 Mobile La mejor liga de todos los youtubers No, es mentira, no os lo creáis Y aquí tenemos todos los miembros Somos ahora mismo 17 de 32 Así que si os dais prisa, lo más seguro es que podáis entrar en la liga Si tenéis buen GRL y sois activos Ahora bien, vamos con el primer equipo de hoy Que es el señor Adri Adri 9 Pro, lo voy a buscar por aquí He hecho un recopilatorio de los 5 usuarios así más activos de la liga Y hoy reacciono a sus equipos Empezamos con el equipo de Adri Que vamos a ver su equipazo Aquí lo tenemos, 97 perfil de equipo Vamos a verlo, ver equipo Y... vale, vale Veo que es un equipo original porque hay jugadores que hasta ahora no había visto ningún once inicial El portero tiene a Buffon con 96 de media Ese Buffon que es que como todos de vosotros sabéis Es una pasada de portero y hace unas paradas brutales Es un seguro de vida ahí, en el arco Tiene tríos de centrales que lo compone Rafael Barán con 94 de media Sergio Ramos con 96 de media Y Carles Puyol con 101 de media Que centralazos O sea, hay que decirlo Que tiene unos centralazos Ese Puyol Es que a mí me encanta Me gustaría tenerlo en mi equipo Aunque hay que decir que yo de defensa no voy flojo Me gusta bastante la que tengo Pero es que este icono, este Puyol Este icono de España Este icono de la selección española Me encanta Es una pasada En el centro del campo como MCD Con 97 de media Tiene a Petit Icono Y Petit la leyenda Después le continúa DMCO Dele Alli con 100 de media Que no está nada pero que nada mal Por la derecha DMD tiene a Lessandrini 97 de media DMIA Sinclair 96 de media Y arriba el trío de ataque El trío que va a meter esos goles Del señor Adri Para que la liga vaya sumando aficionados Es Lenz por la derecha Con 96 de media Acosta por la izquierda Con 96 de media Y arriba Selke Con 98 de media Un equipo que no está en nada Pero que nada mal Y me encanta ese Puyol Ese Puyol Debería de ser mío Un saludo a Adri Muchas gracias por estar en la liga Y ser tan participativo Tan activo Sería mejor Pues gracias por ser tan activo Adri Vamos a por el siguiente suscriptor de la liga Vamos ahora a por el señor Braya Vamos a buscar a Braya Que tiene Eh... ¿Dónde estás Braya? Por favor Eh... No te escondas Quiero reaccionar a tu equipo Braya ¿Dónde estás Braya? Aquí está 98 de GRL Su perfil de equipo Y vamos a verlo Vamos a Volvernos La juventud Está preparadísima Deportero también tiene a Buffon Con 97 de media Tiene tríos de centrales Con Tiago Silva 97 de media Walker 96 de media Y Sergio Ramos 99 de media Una defensa Brutal DMCD tiene con 101 de media A Petit A Royce de MCO 97 de media Que tiene que ir brutalmente bien O sea Tiene que ser una pasada ese Royce Si no se lesiona Por la derecha tiene DMD a cuadrado Con 98 de media Por la izquierda A Marco Asensio 97 de media El mago del balón Y arriba Trio de atacantes Cristiano Ronaldo 98 de media Lenz 97 de media Y en punta Mertens 98 de media La verdad que es un equipo Que también me gusta mucho Hay que destacar Ese Walker De defensa central Ese Marco Asensio De MI Y ese Marco Reus De MCO Que tiene que ser Una maravilla O sea Aquí Sin duda Me quedo con Marco Reus De MCO Muchas gracias Braya Por estar en la liga Y ser tan activo Por meter esos goles Esos golazos Y sobre todo Por ser Un fiel suscriptor al canal Porque lo sé Un saludo Braya Vamos ahora a buscar Al señor Premium 1243 Aquí lo tenemos Con GRL 99 Este Este suscriptor También es muy activo En la liga Así que Muchas gracias Premium Un saludo Y vamos a ver Tu equipito Bueno Tu equipito no Tu equipazo Ver equipo Y vamos allá Tiene también a Buffon Ya llevamos 3 de 3 Buffones En Portería Tiene 3 defensas Que es Tiago Silva 97 de media Sergio Ramos 98 de media Y Bonucci 97 de media Otro suscriptor Que también tiene a Petit 102 de media Dele allí 106 de media Y por la derecha Alessandrini DMD Con 98 de media Rich Rich Charlison 97 de media DMI Nunca lo había visto Este señor Primera vez que lo veo Así que Un punto a favor Para ti Premium Porque Este señor No sabía ni que existía Pero imagino Que si lo tienes ahí Con 97 de media DMI Tiene que ir bastante bien O al menos A ti te encanta Es un chetado De la vida Y arriba Como trio de atacantes También tiene a Lenz También tiene a Cristiano Ronaldo Y tiene también como Adri a Selke Selke 98 de media Ronaldo 98 de media Y Lenz 97 de media Un equipo Que también está Muy pero que muy bien Y aquí pues Mira Voy a quedarme Con ese Richarlison Porque me ha gustado Su nombre Me ha costado El ciclo Pero me ha gustado Su nombre Y debe ser Un jugador Top Porque si lo tiene Nuestro amigo Premium Es que es un jugador Premium Que Os ha gustado Ese juego de palabras ¿Verdad? En fin Muchas gracias Premium Por ser tan activo En la liga Y por ser Suscriptor del canal Un abrazo Nos vamos acercando A los últimos equipos De la liga A los últimos suscriptores Para reaccionar A sus equipazos Porque ahora Nos viene El señor El señor Suscriptor Diego Camonte Que tiene GRL De 100 O sea Este señor Ya son palabras mayores Llegamos Al 100 De media En un equipo De la liga En el día de hoy Y vamos allá 100 de media Diego Tengo miedo Madre mía Otra vez Tiene a Buffon Buffon 99 de media 4 de 4 Que tiene a Buffon Y ahora ya Si que si Cambiamos la formación Hasta ahora Todos habían tenido La misma formación Ahora ya tenemos Un 4-3-3 Lateral izquierdo Tiene a Jorge 98 de media Lateral derecho Que es brutalmente bueno Yo lo tengo Y es una bestialidad De jugador Y más si tienes 100 de media Como tiene Aquí nuestro amigo Diego Ahora Defensas centrales Sergio Ramos Y Carles Puyol Una pareja Que es increíble La pareja De la selección española De hace unos años El centro del campo Tiene a Petit 103 de media Y lo acompaña Toni Kroos Con 98 de media O sea El jugador del Real Madrid Alemán Una pasada Con esos long shots Porque ese 98 de media Tiene que tener Un tiro Un tiro de calidad Un tiro De una potencia De tiro También Increíble Pero Por si fuera poco Por el otro lado Tiene al señor Pogba Por Pogba Con 100 de media El MC El mediocentro Del Manchester United Con 100 de media Aquí lo tiene Nuestro amigo Diego O sea Una pasada Una bestia Un toro De jugador Pero es que arriba Tiene por la derecha Iván Cavaleiro Con 100 de media Me encanta Esa carta O sea Esa carta Súper bonita Es súper preciosa Por la izquierda Tiene a Cristiano Ronaldo 100 de media Y arriba Arriba De delantero centro Al dios Leo Messi Con 102 de media Me encanta Este equipo O sea Los 11 jugadores Son 11 jugadorazos 11 jugadorazos El jugador Con menos media Que tiene aquí Es de 98 de media El resto Todo lo superan Menuda pasada Diego Y aquí No sé Con quién quedarme Porque me gusta mucho Esa carta de Kroos Esa carta de Pogba Esa carta de Iván Cavaleiro Y esa carta de Messi Pero Ese Iván Cavaleiro Me ha ganado Me ha tocado la patata Me ha tocado la patata Porque como sabéis Yo me llamo Iván Este jugador se llama Iván Y esa carta es Increíblemente Bonita Me quedo con Iván Cavaleiro Ahora chicos Llegamos Al último equipo Al último suscriptor De hoy Llegamos Al que es El mejor equipo Del vídeo de hoy Luis Rivera Aquí lo estáis viendo Con 102 de GRL A ver Con qué nos sorprende Pero ¿Estáis viendo eso? 3, 4, 5, 6 7 iconos Luis, por favor ¿Dónde vas con 7 iconos? Ahora te enfrentas a mí A mi equipo A mi humilde equipo ¿Y cómo? ¿Cómo pretendes que yo saque Ánimo y fuerzas Para meterte un gol? Porque es que en portería Tienes a Yashin Con 103 de media ¿Vale? O sea No son Son palabras mayores ya ¿Vale? Luis Tío Relaja la braga De trío de defensas Tiene a Thiago Silva Con 100 de media A Ferdinand Con 101 de media Y a Maldini Con 102 de media Así no vamos bien Pero espérate Que ahora vamos Al medio centro Tenemos a Pogba Con 99 de media Pogba se la Se la pasaría a Petit A Petit de 103 de media Este Petit Te hace cualquier cosa Te enseña el balón Pero te lo esconde Te enseña el balón Pero te lo esconde Enseguida se lo pasa a Ronaldinho Que Ronaldinho No va a ser menos que Petit Te enseña el balón Pero te lo esconde Te enseña el balón Pero te lo esconde Pero si por una de esas Se la quitaras Está Manuel Fernández De MI Con 101 de media Que se pega una sprint Y te vuelve a quitar el balón Entonces Hace un cambio de banda Se la pasa a Gareth Bale 101 de media Y este ya sabéis lo que corre Gareth Bale Ya sabéis lo que corre Corre así Corre de una manera Que no la vas a coger Entonces Hace una bicicleta Se la pasa a Inzaghi 101 de media Inzaghi No sé Hace dos bicicletas Y se la pasa a Owen A Owen pero de tacón Owen Pues nada Te la mete a la escuadra O sea Esto no se complica Le metan chufo Que te la mete a la escuadra Porque ese 103 de media Increíblemente Yo que sé Yo no sé qué decir Tío Así que Luis Tengo que decirte Que me encanta tu equipo Y aquí Exactamente No sabría Con qué jugador Quedar Yo creo que me quedaría Con ese rol al niño Porque sabéis que yo tengo una debilidad Por Ronaldinho No es la primera vez Que me quedaría con esta carta Porque ya en otro reaccionado de equipos Ya me he quedado con ese Ronaldinho Y como ya sabéis Hice un vídeo de él Y me encantó la carta Y me quedo con Ronaldinho De este equipo Me quedo con Ronaldinho Muchas gracias Luis Por ser un gran suscriptor Y un gran seguidor Bueno seguidor no Miembro de la liga Muchas gracias Un saludo Adiós Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si es así No olvides dejar tu like Tu suscripción al canal Porque espero que si no estés suscrito Te hayas suscrito ya Así me ayudarías a seguir con el canal Con mucho ánimo Y mucha alegría Y bueno Pues comenta Que te gustaría ver el canal Aparte de reaccionando A equipos de suscriptores De aquí muy pronto Haré otro reaccionando A equipos de suscriptores El hashtag Pues mira Os lo digo ya Hashtag Gandía 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 Vale El hashtag va a ser Gandía Gandía Y me tenéis que enviar Vuestro mejor equipo Vuestro mejor once inicial De FIFA Mobile Hashtag Gandía Gandía Por cierto chicos Aprovecho para deciros Que aún podéis participar En el sorteo De tu camiseta de fútbol Favorita Link en la descripción Venga Ahora si que si Yo me despido Muchas gracias por verme Dejo tu like Tu comentario Y tu suscripción Adiós De FIFA Pero tu te ganes Estás más dura Pasan los años Y te pones más dura Baby como te curas Yeah Mientras me torturas Yeah